Entierro del lago de los cristales. Se cuenta que, buscando refugio para eludir una tormenta de nieve, llegó hasta la piedra de la cita, la pata del diablo, entre sacos de marco, y el melocotado, junto a la enfermedad, y en una piedra del camino, se levanta a su presa profundamente. Las leyendas se han transmitido tradicionalmente a través de medios orales y verbales. En este proyecto de creación e investigación, queremos relevar cómo serían esas leyendas narradas desde una perspectiva visoespacial y con lengua de señas. Esto porque los oyentes estamos acostumbrados a que el medio verbal sea la forma predominante de comunicación en muchos ámbitos, en la academia, en el colegio, en medios de comunicación, entre otros. No estamos acostumbrados a que las historias que se transmiten por medios orales y verbales sean expresados a través de otros recursos como el cuerpo, la visualidad, la lengua de señas. Ese es el objetivo de este proyecto, mostrar otras formas de narrar leyendas. Este es un proyecto que ganó el concurso Artes y Tecnologías, Ciencias y Humanidades 2017, Artesí, financiado por la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación, UC. Es un proyecto de creación y de investigación que dura dos años. El objetivo de este proyecto es explorar las transformaciones de leyendas escritas a lengua de señas chilena y lenguaje cinematográfico. El equipo del proyecto consiste en Ricardo Rosas, académico de la Escuela de Psicología y director de CDT-UC. Verónica García Huidobro, académica de la Escuela de Teatro, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La gestión e investigación del proyecto se hizo desde el Centro de Desarrollos de Tecnologías de Inclusión, CDT-UC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cada taller contaba con talleristas oyentes. El taller de artes escénicas fue dirigido por Perro Bufo, Teatro Itinerante y en Miniatura y Compañía de Teatro de Animación, el taller de narrativa audiovisual fue dirigido por José Miguel Barriuso, cineasta. Los talleristas contaban con el apoyo de un intérprete de lengua de señas chilena. Por lo tanto, el equipo de este proyecto está compuesto por diversos profesionales de las ciencias sociales y de las artes. Se realizaron dos talleres semestrales. El taller de artes escénicas se realizó el segundo semestre del año 2017 y el taller de narrativa audiovisual se realizó el primer semestre de 2018. Los talleres se realizaron en un colegio de educación de sordos y estaba dirigido a estudiantes de segundo ciclo básico. El primer taller culminó con una obra de artes escénicas sobre leyendas chilenas, en la que participó todo el colegio como audiencia. Y el segundo taller culminó con dos narrativas visuales de dos leyendas chilenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!